El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la convocatoria de la línea de ayudas para formación en el sector agrario y en el medio rural para fomentar el conocimiento en todas aquellas personas que desarrollan su actividad económica en nuestros pueblos, en nuestro medio rural. Esta convocatoria está dotada con 1.050.000 euros y pueden acogerse a ella todas las entidades, organizaciones agrarias, cooperativas, academias que tengan acreditada su labor formativa. El año pasado, para que se hagan una idea, se financiaron con una línea similar a la que se convoca este año 363 actividades formativas, de las cuales se beneficiaron unos 7.000 alumnos en el medio rural. La formación es fundamental para mejorar la eficiencia, el uso de la tecnología, la innovación en las actividades agrícola, ganadera, forestal, en todas aquellas que tienen una importancia grande en nuestro territorio, en nuestro medio rural.